Mi primer compromiso y obligación es profundizar la unidad. Quiero en este día solemne para nuestra democracia, invitarlos a caminar juntos hacia el cambio. Y hoy vuelvo a extender mi mano para construir juntos, y en concertación, el futuro de nuestra nación. En la que quizás sea registrada como la mayor muestra de madurez democrática y desprendimiento político que haya visto el país, el Acuerdo Nacional empezó a convertirse en una realidad concreta. Durante los próximos meses, alentaremos y propiciaremos el diálogo nacional y la movilización de la sociedad civil, para que dentro de 12 meses, cuando vengamos a dar cuenta de nuestra gestión, podamos recoger y formular la visión compartida de todos los peruanos. Respondiendo a la convocatoria hecha por el presidente Toledo y bajo la coordinación del entonces presidente del Consejo de Ministros, Dr. Roberto Dañino, el Foro Central de Gobernabilidad, conformado por los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso, sociedad civil y gobierno, iniciaron el camino del diálogo para el diseño de una visión compartida del país a futuro, y la elaboración del borrador final de lo que sería el Gran Acuerdo Nacional. Si somos capaces ahora de concertar, tal vez podamos echar las bases de ese gran programa, o de ese programa de ese quehacer histórico que tenemos por delante, aunque no sea sino de aquí a 20 años. Nosotros pensamos que el proceso de la concertación que convoque y agrupe a los diferentes movimientos del país bajo la conducción del presidente de la República debe tratar algunos temas esenciales que tocan al gran futuro de nuestra patria y que necesitan continuidad. La población debe saber también que este diálogo tiene sus alcances, su importancia, pero que no está destinado a resolver el día a día en el que el gobierno cumple su tarea y las fuerzas opositoras las nuestras. Y que sin embargo es fundamental caminar hacia decisiones políticas de mediano plazo. El punto de partida que guiaría las acciones de los próximos meses de trabajo por la concertación quedó establecido. El diálogo, el respeto a la identidad y las propuestas de cada participante habían dado sus primeros frutos. Hemos coincidido también que la defensa de la democracia en nuestro país es lo que va a dar confiabilidad y credibilidad a la inversión, tanto nacional como extranjera, para que esa inversión genere trabajo. Palacio de Gobierno se convirtió en sede de la concertación nacional, donde más de 150 representantes de las diversas fuerzas políticas, organizaciones civiles y populares, contribuyeron con sus propuestas para elaborar la gran agenda del futuro. Creo que hay que dejarle también una pausa a este gobierno y no estar evaluándolo y criticándolo todos los días, porque la economía del país no se mueve a esa velocidad. En nombre de todos los estudiantes y jóvenes del Perú, en nombre de todos los compañeros que estamos acá, quiero agradecerle formalmente al señor presidente por la invitación, porque es la primera vez que un gobierno se sienta con jóvenes, los escucha y los comprende. Comienza a entender que los jóvenes no deben estar estigmatizados solamente para deporte, para organizar conciertos, sino para sentarse y discutir sobre temas políticos, sobre temas macroeconómicos, sobre economía, sobre derechos laborales, sobre distintos temas. Nos hemos sentado en la mesa a compartir ideas y a soñar. Creo que los sueños que tenemos conjuntamente con nuestro presidente, creo que van a ser muy exitosos para el futuro. Creo que nos hemos trazado metas y que tenemos que seguir trabajando por nuestros pueblos. Tras largas y continuas jornadas de trabajo, los consensos alcanzados condujeron a la firma del compromiso de diálogo para un acuerdo nacional suscrito el 5 de marzo del 2002 en Palacio de Gobierno. Concebimos este acto como una expresión del valor que en una democracia tiene el diálogo y el respeto al pensamiento, a la identidad de cada participante y a las propuestas de todos. Buscando nuevos espacios de diálogo y concertación, se instalaron los foros temáticos que a través de 45 sesiones abordaron temas como equidad y justicia social, competitividad del país, institucionalidad y ética pública. Los foros descentralizados también fueron convocados en esta etapa del acuerdo con la finalidad de recibir aportes de los representantes de 2.163 organizaciones de los 24 departamentos del Perú. Buscando la mayor participación ciudadana posible, se distribuyeron 200.000 encuestas a nivel nacional, 337.000 personas ingresaron a la página web del Acuerdo Nacional para consignar sus propuestas. Si de algo estamos seguros, es que todos los peruanos tuvieron la oportunidad de verter sus opiniones para un proceso donde se escucharon todas las voces.